Vente Ay, vente Me están intentando ahora Venga, venga, venga Miren, vienen por aquí, vienen por aquí Mierda, tío Estoy muerto Te lo gallo En el vestido de arriba Te lo paga Me está en la parte de arriba Te lo paga Es peor Te lo paga Te lo impрыte Te lo paga Te lo paga Te lo paga Te lo paga ¡Suscríbete al canal! 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 1-1 1-1 Joder ¿Qué pasa aquí? Me cago ¿Eh? Conchita ¿Eh? Pero el águido ¿Por el águido? Por el águido Lo tengo que ver Jajaja ¿Eh? Por el arquero Buah, la gas Vaya, a ver si es ropeño No, no están acá Vi muertísimo No, porque me tiro No, está aquí ¿Dónde está detrás mía? Que tanquee yo Si, si Si He tirado He tirado la rueda Para que no te maten Ah, que no Al Está abajo El de los Ayúden Que tanquee No hay El de los El de los El de los Estos el arquero señores y sí 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 que no dejas nada como se ha tomado la pauti se ha tomado el muñeco para Me ha quedado el muñeco parado, ha quedado el muñeco parado, aquí hay otro, aquí hay otro si, 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 pero tengo la misma Se colgó por ser la capa, hay la posibilidad Buenísimo Tanto más por ciento de refuerzos, cuidado Uno fuera ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, ratita! ¡Pues quedamos sin arriba! ¡Tiro el cálculo! ¡Vale! ¡Quiero verte la colita! ¡Casao! ¡No, no, no! Me da igual que te tomes el 10% ¡Ciado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Eh? ¡Elejka! Bueno, alejka, vamos ¡Card del arco! ¡Card del arco! Un poco de arco Un poco de arco ¡Card del arco! ¡Card del arco! No, bueno equipado. No, 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 no. No puede ser, tío, que lo hemos malado, tío. No puede ser, tío, 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 tío. Tío, 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 tío. ya pero, ¿vo? se muero ¿vuelta? no, 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 no me conviene pasado, eh me revienta con este mensaje si va, si va que te revienta que lo ha hecho va de atrás, va de atrás su compañero como este si te lo ha hecho, si te lo ha hecho si te lo ha hecho, si te lo ha hecho la turbina va a tirar para ya, ahora la turbina la turbina cura, me cura no, 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 no que me tiro eh, 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 eh ah, ah, ah ah, ah 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 ¡Ah! ¡Arcóldeo! 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 ¡Ah! ¡Esto vuelve!